25 minutos para las 7 de la tarde. ¿Y ese ho, ho, cómo es? ¡Ho, ho, ho! Hola a todos, ¿cómo están? Para la gente que está, no se cambie de canal. No, 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 no. No piense que es una broma. No estamos jugando con los sentimientos suyos de sus hijos. Es el verdadero viejito Pascuero. ¡Un aplauso, machacho! Hola a todos, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo estás? Yo vengo aquí directamente desde el Polo Norte a visitarte. ¿Cómo está viejito Pascuero? Sentadito y con muchas ganas de estar con toda esta gente acá en La Serena. Con mucha pega viejito Pascuero para lo que se viene. ¿Se portaron bien los niños este año? La verdad que en muchas partes he comentado esto con los papás y en muchas partes aquí en La Serena me han estado viendo Coquimbo y a los alrededores porque, aunque no lo creas, hemos estado viendo el comportamiento de los niños y sobre todo conversando con los padres para poder hacer una actividad muy linda. ¿Y cómo se han portado los niños según usted, viejito Pascuero? Vamos con un 6 directamente para el 7, aunque en ocasiones nos caemos un poco, pero estoy seguro que los niños de acá se van a empezar a portar bien al saber que tienen la encomendación desde el corazón. Pero también, viejito, y después para hablar de otros temas, tengo que preguntárselo y a lo mejor usted nos pueda ayudar y la gente que está en su casa también. Porque hay niños que, aunque se hayan portado bien, pero por diferentes circunstancias, porque su papá no está en un buen momento, porque no hay trabajo, porque hay muchos niños que también en esta Navidad se nos van a quedar sin regalo. Y ahí me parece que el compromiso es que ayudemos entre todos, viejito, ¿no? Hay un compromiso que creo que es del corazón. Y de una u otra forma debemos entender que esta Pascua es una Pascua, es el nacimiento, el nacimiento de Cristo. Ahora, obviamente, en muchas ocasiones yo llego con un regalo, pero empíricamente tenemos que entender que por ser Pascua, nacimiento, debemos comprender que la familia está en forma primoritaria. El quehacer con la familia es nuestro objetivo y debería ser de todos y cada uno de ustedes. Y que ayudemos a tener una Pascua mejor. Quiero preguntarle varias cosas porque también se preguntarán el por qué está con nosotros, porque el viejito más cuero está en época de evento. Y ahí le aprovecho de preguntar. Sé que está muy ligado y aprovecho de saludarle a la gracia, a la tía Marcela con su show infantil. Sé que vas a estar, por ejemplo, celebrando el 20 en el Parque Pedro Valdivia, la fiesta de La Serena. Sé que vas a estar en Vicuña celebrando también con el municipio de Vicuña. ¿Cómo han estado los pitutos para el viejito Pascuero en la ciudad de La Serena? Porque te viniste del Polo Norte a radicar por varios días a nuestra ciudad de La Serena. La verdad que ha sido bonito. La gente me ha recibido con mucho ánimo, con muchas ganas. Decirte que me paseo de un lado a otro por acá, por La Serena. ¿Ahora lo trajeron o vino? Bueno, en este momento me vine en vehículo. Me prestaron un trineo por allí. Y junto con el show de la tía Marcela, hemos hecho bastante adelanto y bastantes cosas acá en La Serena. Como bien dices, de una u otra forma voy a estar con cada uno de ustedes lo más posible dentro de la comuna, en las actividades que ya mencionabas. El día 20 también, que para mí es una parte muy especial el día 20, Pedro Valdivia. Que es una fiesta muy grande. Es más grande, grandísima. Entonces quiero compartir con cada uno de ustedes ese día. Cristian, ¿puedes mandar a su hijo para adentro usted? ¿Sí? No, no, para adentro, para adentro. Porque tengo que hacerle un par de preguntas, viejito Pascuero. Sí, para que vengan después. Ah, todo. Viejito, la gente le pregunta por qué. Lo que pasa es que hay algunos niños que yo quiero preguntarle. ¿Cuántos años de viejo Pascuero? Uy, empecé... La verdad que esto viene por una analogía de estar con mi hija. Mi hija tiene 8 años en este momento. Así que entenderás que llevo 8 años en el oficio. ¿Sí? ¿Va bien? ¿Te va bien como viejo Pascuero? Creo que es una buena forma de entregar y también de recibir. Creo que no hay trabajo que uno pueda hacer. Con la misma gana. Correcto. Porque además de ser un trabajo remunerado, al mismo tiempo recibo demasiado. Cuando viajo me voy de vuelta, me voy con el pecho inflado. Oye, yo sé que está apareciendo, yo no lo voy a ver en el monitor, pero están apareciendo tus datos y todo. ¿Quedan fechas disponibles para el viejo Pascuero? Porque hay empresas, no sé, los mismos municipios y todo, que están durante estos días preparando la fiesta. Y aparte nosotros de sentirnos orgullosos y tener el privilegio de tenerte aquí con nosotros. Pero tú también trabajas en esto. ¿Quedan fechas disponibles para el viejito Pascuero en nuestra zona? Mira, justamente hay algunos clientes que en este momento designaron algunas fechas y otras se están moviendo. Por lo tanto, me quedaron fechas disponibles, lo que no me había sucedido en otros años. Y eso me deja a disposición de horario para poder seguir tomando fechas. Y esto es, por ejemplo, en fiesta en empresa, gente que quiere que llegue, no sé, tal vez a un almuerzo. Empresa puede aparecer. Porque son diferentes formas que se utiliza después la imagen del viejito Pascuero cuando se trabaja en esto. Claro, o sea, mira, fíjate que he grabado desde videos de celulares hasta he estado en casa y en colegios. Incluso jardines infantiles me han contratado para entregar su regalo y entregar la buena aventuranza de lo que se está haciendo. ¿Qué te gustaría decirle a la gente como viejito Pascuero aprovechando de pasar su aviso primero? Bueno, primero, bueno, aquello disponible, listo y dispuesto. Ahora, para poder dar, uno tiene que estar bien para poder entregar. Y sí, estamos bien, con el corazón y el pecho bastante inflado y abierto por la disposición que ha tenido esta comuna conmigo. Sí, lo más importante, aparecieron los datos, mientras hemos conversado con el viejito Pascuero, han aparecido los datos ahí. Si va a llamar, llame seriamente, no va a llamar, oiga, me puede grabar un saludo, oiga, me puede decir esto. Claro, nosotros hemos entregado con mucha responsabilidad el teléfono, pero él también cumple una labor, es un trabajo. Además, que lo hace muy bien, porque es igual, porque es muy grato tenerlo con nosotros. Entonces, que no se vaya a transformar después en esto. Oiga, mire, que aquí saludo. Él cumple un trabajo, nosotros agradecemos que nos haya invitado. Además, anda con un show infantil de la tía Marcela, que tengo el gusto de conocer hace muchos años. Que dijo, no quiero ir porque estoy tan muy buena moza, así que no quiero ir solo, mando al viejito Pascuero. Así que saludos para la tía Marcela y todo su equipo de trabajo. Que te vaya muy bien. También sé que vas a estar otros días, se instala el viernes el árbol de Navidad, hay algunos compromisos para estar ahí también. Yo quiero felicitarte porque tuve la oportunidad de estar contigo hace unos días atrás en el centro de la Serena. Y quedó demostrado recién aquí, cuando entraba, por ejemplo, el hijo del Cristian, el mismo tú, que ya son mayores. Porque todos volvemos a ser niños. Yo también ahí te pedí unos saludos. Porque todos nos volvemos a sentir niños cuando vemos una imagen. Porque tiene, y es verdad, te lo digo directamente, esa imagen angelical que es del viejo Pascuero, la que todos tenemos. Y creo que todos nos gusta volver a ser niños, que es absolutamente demostrado. Creo que de una u otra forma se ha demostrado para lo que me gusta. Yo soy docente de Educación General Básica. Entonces entenderás que de una u otra forma uno entrega, aprende y enseña. ¿Qué te gustaría al finalizar? Ahí está su cámara. Te gustaría decirle a la gente de esta región, de esta ciudad, de la Serena, de Vicuña, de la Higuera, de Coquimbo. En víspera de lo que se viene vos. En víspera de la Navidad. Más en este país que a veces nos tiene tan separados por diferentes motivos. Creo que hablar de amor, hablar de paz, debe empezar desde el corazón. Creo que la comprensión, la sinceridad, debe darse en forma mutua. Aprender a escuchar, aprender a recibir. Pero no recibir, sin poder entregar también esa sonrisa. Creo que muchas veces nosotros nos dejamos de lado de la familia. Y creo que es el momento de poder enfundarnos y darnos esa actividad y esa linda categoría de decir yo soy y te puedo dar. ¿Y a los niños qué te gustaría decirle? Chicos, los amo. No hay más que decir eso. ¿Y el jojojo? ¡Jojo! ¡Jojo! Para ustedes, en esta Navidad. ¡Jojo! Venga, Marán. ¿Cómo se llama el...? Esteban. Esteban, venga, Esteban. Esteban, allá. Entrégueme la carta al viejito pascuero. ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes tú, Esteban? Acércate al viejito pascuero. Siéntate. Seis años. Y le entregaste la carta al viejito pascuero. ¿Y cómo te has portado en el colegio? Bien. Dí que bien nomás. Dí que bien nomás. Bien. Lo importante es que siempre podemos mejorar y ser mejores. La carta está entregada. Ahora vamos a ver cómo se porta el viejito pascuero. ¿Cuántos regalos le pediste? Sin decir qué. ¿Cuántos le pediste? Dos nomás. Ah, bien. Eso también aprende a los niños. Porque a veces llegan unas cartas re largas, me imagino, viejito. Bueno, me llegó antes de ayer una carta con 24 regalos. Y hay niños que no reciben regalos. Eso es muy importante. El viejito pascuero tiene, pero también tiene que entregar para todo. Viejito, de verdad, hasta emocionado. Muchas gracias por estos minutos que nos has regalado. Esteban, que te vaya bien. Feliz Navidad. Qué bonita imagen. Con la imagen de él. No se vayan con la mía. No, no, no. Con la imagen del viejito pascuero y del Esteban. Muchachos, cambian. ¿Pueden cambiar? Sí. Sáquenme a mí. ¿O no? Ahí. Con esa imagen. Con esa imagen nos vamos a comerciales. Esteban entregando su carta. Que veíamos que la Paula, su mamá, le ayudaba a escribir. Le teníamos una sorpresa. La recibe el viejito pascuero. Hacemos una pausa. ¿Qué mejor? Feliz Navidad para todos. ¡Oh, oh, oh! No, 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 no.